Gru, tenemos que hablar, la taquilla está en peligro. Tras el impresionante éxito de Intensamente 2, llega otro titán, otra franquicia animada a los cines. Es la de mi villano favorito con su cuarta entrega, pero en esta oportunidad las criaturas amarillas preferidas del público asumirán nuevos roles heroicos y aportarán momentos cómicos en la trama que nunca están de más. Por su parte, Gru, ahora con un nuevo miembro en la familia, se enfrentará a más desafíos que nunca. Sean todos bienvenidos a un nuevo reporte de Cine Corto News. Pero antes de continuar, y si te gustan este tipo de contenidos, no te olvides dejarme tu poderoso like. El 60% de los que miran mi contenido llegan hasta el final del video, pero solo el 8% le da like, no puedo entenderlo. Recuerden que es gratis y ayuda un montón a este canal. Ahora sí, dicho todo esto, ¡vamos! Maxime Le Mal escapó de la cárcel. Voy a tener mi venganza. La trama está marcada por la llegada de un bebé, pero la paz de este hogar es interrumpida rápidamente cuando el villano, Maxime Le Mal, escapa de la cárcel junto a su poderosa maría Valentina en busca de venganza. Como en las películas policiales, la liga de antivillanos tendrá que reubicar a Gru, quien lo habría enviado a la cárcel, y a su familia en un barrio cambiando sus identidades, mientras los niños son reubicados para trabajar para la liga. El enfoque no solo estará en las usuales travesuras de los niños, quienes esta vez se convertirán en superhéroes, sino también en la dinámica familiar interna de Gru. El ahora agente de la liga antivillanos tendrá que manejar la adolescencia de sus hijas mayores, y a la vez ganarse el corazón de su nuevo hijo, Gru Jr. Sí, claro que te amas, solo que no se le nota en la cara, ni en su lenguaje corporal, ¿verdad Gru Jr., perdón? Se introduce nuevas dimensiones emocionales y narrativas que seguramente captarán la atención de los espectadores de todas las edades. Desde la llegada del pequeño Gru Jr., la conversión de los niños en superhéroes, hasta los nuevos villanos y amenazas que enfrentará la familia, cada elemento está cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia cinematográfica completa y divertida. Dicho esto, se puede pensar que tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo en taquilla, repleta de acción y con el humor subversivo característico de Illumination. Pero, ¿le será suficiente para imponerse al exitazo de taquilla que ha venido cosechando las emociones de Intensamente 2? No lo sé, tú dime. Cuéntame tú, ¿qué crees que pueda suceder? Es necesario destacar el éxito de la película anterior. Los Minions nace un nuevo villano, que fue estrenada en el 2022 y recaudó casi mil millones de dólares a nivel mundial, consolidando a la franquicia como una de las más exitosas en el cine de animación. Así que, si me lo preguntas, para mí, seguramente será un gran duelo de titanes. ¿Qué tal si hacemos una pelea justa? Esta película ya ha sido estrenado en 20 países, en donde han recaudado hasta los momentos 25.3 millones de dólares, siendo Argentina uno de los países que ya le ha aportado 5.2 millones de dólares. Sin embargo, hay que aclarar que el segundo fin de semana en Argentina no presentó una estabilidad, sino que presentó una caída de cerca del 50%. Ahora, si deseas saber un poco más por qué Gru y sus Minions no la tendrá para nada fácil, tienes que ver este video que te estoy dejando por acá. Es corto y te ayudará a entenderlo todo. Si le das click, ¡allá nos vemos!